Hola, caminantes de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo Y chicos, chicas, hoy estamos de nuevo en Pinturillo Con Oli y Celo, hola amigos Hola ¿Qué pasa? Y estamos haciéndolo por primera vez en 2.0 Que digo, me molaría hacerlo en 2.0 Últimamente estoy súper motivado haciendo las cosas en 2.0 Y digo, pues vamos a hacerlo en 2.0 A ver, a ver, vamos a ver ¿Qué es eso, tío? Muy fácil ¿Qué cara tienes, tío, ese, no? A ver, Celo, esto es algo sencillísimo Si... Sí Sencillísimo Venga, va, si hago así Y pongo esto así Y esto así Y pongo así Me gusta como dibujas Y... no, no, y pongo Así Y así Fiesta, party, hija Lo importante que es de todo ese dibujo ¿Sus flecos? ¿Lo que tiene en la mano? ¿El líquido? ¿Qué es lo importante? Esto A ver, vale Pues yo creo que el dibujo bueno Voy a llorar Tío ¿No lo adivináis en serio? Tío, no Estoy llorando, tío Es verdad, sí que es bueno, tío Es bueno ¿Y qué tiene que ver que el tío tenga un bigote extraño Que parece un calamar Que parece un calamar, tío Madre mía A ver, ahora ¿Por qué esta va a ser difícil? ¿Qué dices? ¿Es por encima? No puede ser, tío Palo ¿Pues qué? Un palero A ver, esto es un árbol Sí Entonces, un día de pronto Sí Pues los edificios que había aquí detrás Pues se rompen Y se caen al suelo Y mueren ¿Qué dices? A ver, en el cementerio hay gente que murió Bray, piensa, piensa Piensa No, el cementerio no tiene tanto que ver ¿No? No No sé No sé, tío Temblor ¿Cómo pudiste adivinar temblor? Porque puse temblar y puse temblor Madre mía Era muy fácil O sea, lo he dejado a huevo ¿Y no era más fácil dibujar un simple móvil vibrando y ya está? A ver Oh, ya sé Mira, mira Atención, que esto es la clave Mira Esto es un profesor con swag Con una gorrita Espera, la gorra está mal Ahí Entonces, está en clase, ¿no? Aquí tenemos el encerado Y él está explicando cositas ¿Qué? ¿Qué es el encerado? ¿Qué es eso? El encerado es la pizarra Ah, vale, vale ¿No sabíais lo que era un encerado? ¿Cómo puede ser, tío? Entonces, aquí hay un niño, ¿no? Que el tío la está liando pero bien O sea, la está liando aquí con sus compañeros Le está tirando, mira Una bola de papel al profesor O sea, portándose fatal Entonces, está haciendo algo este niño Algo que no está haciendo, ¿sabes? No está haciendo algo Y este profesor le está mandando algo Está diciendo Joder, tío Tienes que Tienes que Ahí está la clave, ¿sabes? Tienes que punto, punto, punto Pero no lo está haciendo Porque está siendo un loco, ¿sabes? Y el niño este, pues, tiene un sombrero No sé Si es una palabra como la de encerado Dudo que la sepa Porque no creo que... Es fácil, es fácil Mira, vamos a ver ¿Cómo puedo decirlo? No está No está No está No está No está Dios Madre mía Madre mía ¿Es aquí otro tío? Es un poco me acuerdo Y está Bla, 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 bla Bla, bla, bla Dando la chapa Chapeando No, no, no Esto, o sea, esto ¿Qué es esto? Eh, hablar Hablar Hablar, habla, 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 habla ¿Qué? ¿Qué dices, tío? No puede ser, no puede ser Hablar, habla, habla Hablar, habla, habla Son fines A ver, cuando tú haces clases de francés Sí Pues está el profesor de eso Cuando el profesor habla con una persona y esa persona le responde Entablan una Oh Oh Buah No me tiene No Vale ¿Esto de aquí qué es? Una Un 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 tazón Un tazón Un tazón Un tazón No Oh, tío Tío, que puse tazón Tío, tazón Tazón Tazón, tío Yo aquí veo una cara, eh Más que un tazón A ver, bueno Yo quiero una máscara de bendición esa, ¿sabes? De Halloween Oh, esta es muy fácil, tío ¿Por qué la tengo que dibujar yo? Bueno, no dibujo, tío Me niego No, no No, 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 tío Si es que madre mía, tío Oh Para, ¿cómo se borra esto? Quita Vale Así dibujaba yo esto de pequeño, ¿vale? Vale Blu, 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 blu Mira, estos son Blu, blu, ¿sabes? Burbujitas Blu, blu Entonces Él está sonriendo Porque dice Jaja Soy la mujer en la cara de esta de Guasal, ¿sabes? Eh Entonces Tienen Los peces tienen Cositas Cositas Que ya son adivinadas por la gente Qué bien dibujo, tío Si es que madre mía No puedo dibujar, tío Porque ya No sé, tío Es el dibujar, tío Yo soy capaz de expresar también En el dibujo que ya ¡No! ¡No, Julito! Bueno, Julito Ese quedó fatal, tío Se quedó de último Yo firmo Tengo fácil Oh Eh ¿Cómo se llamaba, tío? No ¿Qué es esto? Eso digo yo Pensé que era una cosa Olvidaros de los cuernos, ¿vale? Ah, vale Pues no estuvieran, tío Dios Vale Eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué diente! ¡Madre mía, con el bebé! A ver, el dibujo, el dibujo Bueno, bueno Olvidos, estás dibujando en tableta, ¿no? No, no, no Se ve con ratón No, si dibujas en tableta Se ve preocupante Con ratón salen más agradecidos ¡Oh! Mima, vale, a ver Vale Imaginaos un concurso, ¿no? Hay concursos de un montón de cosas Entonces Esto es el escenario Y aquí está un tío Está aquí de pie ¡Wow! Como dibujo, chaval Y está en plan ¡Uh! No sé Le pasó algo en la nariz, tío Se le fue la boca para la nariz Es verdad, igual Eso no tiene que ver Pero él está aquí, ¿no? Y tiene una pizarra Bueno, no La pizarra no hace falta Hay un profesor aquí Al lado de la pizarra Y le está diciendo Eh... Tienes que... Ta, 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 ta ¿No? ¿Qué? Él dice Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla A ver Tú imagínate Espera, espera, espera Esto Él está diciendo No sé No sé qué Perro ¿Sabes? Sí Entonces él empieza a decir ¿Sabes? ¿Qué? ¿Eh? Mira el profesor Qué cara tiene de ¡Uh, tío! No te sale ¿Qué? Pero a Brey Es que se lo inventa A Brey no lo hace bien ¿Qué dices, chaval? Un perro Maltratar Mira, mira, mira Es que mira Señalo Señalo cada letra Cada letra Vale, ya Ya está, ¿no? Si es que, tío Es fácil, tío Es fácil Cada letra Y después Cada letra Compone la palabra O la frase No, normalmente la palabra Ahí está No era tan difícil Bueno Hay concursos de teletrear, tío Y ahora, pues Aquí hay un señor Con cara de esfuerzo, ¿sabes? En plan así ¿Sí? Y tiene aquí una pelota En plan No, ¿cómo era esto? Y aquí hay un tío En plan así Sí, tío Sí, pero no me acuerdo Cómo se llama El de... Oh ¿Esto qué es? ¿Cómo se dice esto en inglés? Tío Tío Tío, era una pista Es que no me acuerdo Sí, es el deporte este Que se juega al fútbol Pero en la piscina Pero no sé cómo era, tío Mira esto, mira esto Mira esto Me encantan los pezones De tío Un polo Ojos Un polo Ah, water polo Joder, tío No me salía No me salía Madre mía, chaval El dibujo ha estado bien, ¿eh? Ojo Está bien, está bien La verdad Yo lo supe casi al principio Pero no sabía cómo se llamaba Puse swimming pool No sé qué más se las puse Buapavo 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 ¿Qué pasó? Vale, a ver Eso es una portería, loco Es que esto no sé qué es O sea, sinceramente La palabra ¡Ah! Vale, ya sé lo que es Pero tenéis que pensar Como en otro En otro idioma No en otro idioma Sino en el vuestro En el español Pero de otro sitio Vale Escuche pantalla Cuche Que he dicho que no penséis En el idioma español Imaginaos que fuerais de Argentina ¿Esto qué es? Un carro Humo No ¿Cómo va a ser eso humo? No, no, atrás No, un carro no Un carro no es Es otra cosa O sea, es un Un voiture Es una auto Por lo tanto Auto más esto Auto Autocine Un puntito No sabes lo que es un autocine No, no sé qué es un autocine Tío Tío Una pantalla Claro Una pantalla De cine al aire libre Con los coches Para aparcar y ver la peli Tío Es lo que he puesto Por eso he puesto un carro Pero como no sé Os venía a la cabeza Bueno Pero después me he dado cuenta De lo que era Entonces por eso he dibujado un coche Vamos a ver Es que me tocan a mí las fáciles Tío Es que no es No, no Bueno, yo creo que voy a ganar O sea, ya está claro Mira, esto Por aquí, ¿no? Y hay una persona aquí Que tiene, yo qué sé Así, el pelo largo, ¿no? Y dice Madre mía, pobre persona Escucha Vale, le está costando Me está costando un poquito Lo que es dibujar No pasa nada Lo de abajo ya da igual X, ¿sabes? Madre mía, chaval No puede ser, tío Entonces Lo importante Es esto Que podría ser de visón O podría ser de otras cosas malas O de plástico Mira su cara, tío Parece un mal Me toca dibujar Chichito Oh Wow, wow, wow Ya lo tengo Esto va a ser muy fácil Como todos los que dibujo, claro Vamos a ver El tío Le está costando un poco, ¿sabes? Está en plan Entonces Él Está aquí tan tranquilo Con sus brazoques y tal Y aquí Tiene una cosa en la mano Una cosa Que acerca las cosas ¿Sabes? Se ven desde más cerca Cuando ves a través de ella Ajá Entonces Está Y de repente Dice Oh Si está aquí ¿Sabes? Si está aquí Está ahí Está aquí Y aquí aparece La 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 Esa ¿Sabes? Y dice Wow Qué pasada Pum Es que mima Tío Qué bien dibujo Tío Es que dibujo también Tío Que no No hace falta O sea Exactamente lo que tiene en la mano ¿Qué es? Una brújula Una brújula Una brújula No es que le lleva Una brújula Tío Tiene una brújula En la mano No era una Una Eso O sea ¿Sabes? Sí, sí Eso Eso Oh ¿Qué es esto? No Vamos Tío ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tan rápido Telo? ¿Por qué? La estaba haciendo Como Minecraft Le tengo que dibujar A Julito Ostras ¿Cómo dibujo esto? Tío Tiene un poquito De pelo Tal Hitler ¿Qué es eso? Es verdad Ahora No, no Tío Ahora por encima No Ya está Da igual Vamos a ver Ah, está teniendo un derrame Y el tío ¿Sabes? ¿Esos son piernas? No Son manos No sé por qué las tiene abiertas Me salieron así Ah, vale Está Yo qué sé Sentado Así En una Silla Sí, ¿no? La gente suele Sentarse En una silla Yo me siento así ¿Sabes? Yo me siento así, tío Ajá Vale, sí A ver, vamos a ver Vamos a ver Espera Espera Tiene unos papeles a la mano ¿No? Sí Porque el tío está Defendiendo algo El tío está defendiendo algo ¡Ocho! ¡Ocho, amigo! O sea, que de abogado dibujes a Hitler No, no dibujes a Hitler Dibujes una cosa que se parece A Hitler teniendo Sangre de nariz No sé qué es Vale Ya empieza, tío Ya empieza, tío Ya empieza con sus cosas ¿Qué? Siete algo fueron forjados Anillos Tío, en serio O sea O sea En serio, tío A ver, tú mira Cuando acabas de comer Estás así en plan ¡Oh! ¡He comido mucho! ¡Oh! Es que me encanta Como dibujar Yo soy en plan Como un montón de migas ¿No? Entonces, pues Vas al frigorífico Lo abres Y coges ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Madre mía ¿Qué? Lo bueno La representación es buena ¿Sabes? Para ello ¿Por qué? No Si es un yogur, tío Sí ¿Y qué es? ¿Una marca o qué? Está dentro de la categoría de Helado ¡Oh! Tío No estaba pensando en eso, tío Golito FR Vamos a ver ¿Ves? Los fáciles a mí, tío Si es que ¡Pff! ¡Oh! Mira Yo, está Por aquí hay una cosa de estas Está Ahí Y esto tiene Un rabo ¿No? Y por aquí también Hay otra cosa así En plan que levanta la cabeza Y hace ¿Qué? Y tiene una lengua que hace Y hace Y también Yo que sé Imagínate Tiene pelo, ¿no? Aquí así Por todo el cuello alrededor Y aparte Aparte Pues yo que sé También si quieres Una bolita así ¡Hombre! ¿Veis? Es que dibujo yo Y lo acertáis al momento, tío Sin embargo Pero lo de abajo Yo que he dibujado Un chino Un león, tío Preguntándole al otro ¿Qué haces? Y entonces el otro dibujando Y dice Animal Vale, este es muy difícil, ¿eh? Ojo Este es un tío, ¿vale? Es muy difícil, de verdad Sí Vale, es un tío Este es un tío Sí Tiene así una nariz, ¿sabes? Sí ¿Está así? Sí Casi Está ¡Ah! ¡No! ¡Posterior! ¡Ah! No puede ser, tío Y si lo puse antes, creo Por eso no lo estaba poniendo, tío No... No llegué a poner dientes ¿En serio? Yo he puesto diente Y como no ha saltado nada ¡Ah! Gracias, gracias ¡Ah! ¡No! Pensé que era un encendedor, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, espera! ¡No! Vale Tío En serio Puse siempre por encendedor Encendido Encender Menos lo que es, ¿sabes? Encendido Puse hasta Pues nada Vamos allí ¡Fua! Es que otra vez es más fácil, tío ¡Otra vez es más fácil a mí de dibujar! ¡En serio! Bueno No es que sea muy bueno dibujando esto O sea Entonces ¡Eso es! ¡Mikaui! ¡Latir! ¡Sí! ¡Eso es! Pues chicos, chicas Vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy Espero que os gustase mucho Y ya sabéis Si os gustó el vídeo Os lo paséis bien Y fuimos capaces de sacaros entre los tres Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos, pequeños trolls Adiós Adiós